Noticiero 33 por la mañana, presentado por PG&E. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Yesenia Ramírez con las noticias de esta mañana. El décimo centro de distribución de Amazon en California ha sido confirmado. Será construido cerca del aeropuerto de la ciudad de Sacramento y fue planeado con la finalidad de entregar los productos a sus clientes con mayor rapidez. De igual manera, esto trae excelentes noticias en cuanto al empleo, ya que contará con cerca de mil puestos de trabajo. Los funcionarios de Educación del Estado han aprobado un nuevo plan de estudios, el cual requiere que todas las escuelas públicas enseñen la historia de la comunidad LGBT. Veamos el informe. California es el estado con el mayor número de personas que pertenecen a la comunidad LGBT en todo el país. Y muy pronto su historia estará en el plan de estudios de todas las escuelas públicas del Estado. La Mesa Directiva de Educación de California aprobó un nuevo marco de historia y ciencias sociales en el cual planean incorporar conceptos claves y momentos históricos sobre la evolución de la identidad de género. El programa será dirigido a los estudiantes de segundo grado y hasta secundaria, algo que ya empieza a preocupar a algunos padres de familia. Otros señalan que este tipo de temas deberían ser discutidos solo entre familia. Yo pienso que la escuela no debe de meterse en cuestiones de sexo. Yo pienso que la escuela debe dejar esas cosas a los padres, que sea criterio de cada padre. Por su parte, los partidarios opinan que independientemente de la opinión o creencia sobre los derechos de la comunidad LGBT, el tema es parte de la historia del país y juega un papel importante en el futuro de una sociedad incluyente. Hoy día las cosas se deben hablar como son, son realidades que estamos viviendo y los niños están expuestos a todo eso. Iniciaremos la semana con temperaturas un poco más frescas. Pasen, Sacramento y Stockton estaremos en los 80 como máximas y 50 como mínimas y para Modesto tendremos altas en los 90 y bajas en los 60. Que tenga un excelente inicio de semana y gracias por sintonizar Telemundo 33.